Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra En el año 2008, el artista plástico Omar Chirola Gasparini asumió el desafío de llevar adelante la producción de un mural en vivo sobre la historia azuleña en el marco del segundo festival Cervantino junto con su socia Ana Serralta y dos jóvenes del grupo de teatro Las Catalinas trabajaron durante 14 días para plasmar la historia local en el muro En una primera etapa se grabaron y escucharon testimonios de distintos referentes azuleños para luego bocetar los 40 metros del mural Lo interesante de esta obra es que el contenido del mural lo hizo la gente de Azul y no solo el contenido fue una construcción colectiva Desde que comenzó a pintarse, el artista ofreció su paleta a todos quienes los visitaron y cada ciudadano que llegó hasta allí dejó su impronta La obra se realizó con el patrocinio del Banco Industrial que en el marco de su 80 aniversario decidió sostener este proyecto renovando el compromiso con la ciudad, con su gente y su historia Se encuentra en la margen izquierda del arroyo Calvule Obú en la costanera Cacique Catriel lugar que fue objetado oportunamente Se representaron personajes pintorescos, relatos divertidos momentos históricos, anécdotas, paisajes arquitectónicos y leyendas urbanas resultado de un proceso de construcción colectiva por parte de la comunidad Un mural no es un cuadro que se recorta y se pega en una pared Está lejos de eso El mural tiene casi un medio de comunicación masiva como lo es el historieta, como lo es el cine y está destinado a contar cosas Si puede ser con ideología y con mucha fuerza, mucho mejor A través de los años, el mural no recibió el mantenimiento adecuado ni recibió el tratamiento especial para poder perdurar en el tiempo Hoy, se encuentra en un lamentable estado perdiendo su color abandonado y sin preocupaciones concretas por parte del estado municipal ni de instituciones intermedias para poder recuperarlo Fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Razón de vivir mi vida Para aligerar este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos islas perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por donde seguir y elegir el modo Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí Con tu amor y guía